Buenos días. Es jueves, 12 de octubre, y estas son las noticias de hoy. Las noticias de ABC. Ayer, el candidato a la investidura y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunió con el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, en el marco de la ronda de consultas que sigue su curso. En una reunión que ha durado unos 50 minutos, los republicanos catalanes han puesto sobre la mesa sus tres condiciones para garantizar una investidura. Estas son la amnistía, una consulta de autodeterminación y, en tercer lugar, medidas que atañen a la vida en Cataluña. Rufián ha especificado que no habrá acuerdo de legislatura, sino que solo de investidura. Al salir de la reunión, el portavoz de Esquerra hablaba ante los medios en el Congreso de los Diputados. Primeramente estaremos hablando de una reparación en torno a lo que sucedió o a todo lo que sucedió a posteriori del 1 de octubre. Estamos hablando de la amnistía, una amnistía que bajo nuestro punto de vista no solamente tiene que tener un espíritu reparador, sino también un espíritu de querer solucionar, de solución de los efectos del conflicto. A nuestro parecer sería, y ahí abriría la segunda petición o exigencia, que sería votar. La resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser en una urna o frente a una urna. El dirigente republicano no ha remarcado que el compromiso con el referéndum sea una línea roja para ellos. Y siguiendo la estela de las condiciones de Esquerra, dentro del partido, el presidente catalán, el también republicano Pere Aragonés, ha trasladado al Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad un modelo que se basa en el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá, en el momento en el que la región de Quebec expresó su voluntad de separarse del país. En esta nueva hoja de ruta, el Gobierno plantea cinco modelos de referéndum, con el objetivo de forzar el pacto para una consulta de autodeterminación, una propuesta que presentará el lunes ante Pedro Sánchez. Y nuestro compañero de Internacional, F.J. Calero, ha entrevistado a la embajadora de Israel en España, Rodica Radián Gordon. Este hecho es sin precedentes. Quizá en los años más negros del holocausto judío hemos vivido tantos muertos, tantos asesinados en un día. Ninguna duda. Calero le pregunta acerca de toda la actualidad que rodea al país israelí con la situación que vive después de que el pasado sábado el grupo terrorista Hamas atacara a Israel. Nos habla de la respuesta de su país a estos ataques y de lo que prevé que pasará. La diplomática israelí cree que habrá una respuesta dura de su país que cambiará la realidad de Oriente Próximo. No estamos en contra de la población civil, pero otra vez, como ellos utilizan su población civil, me imagino que hará también gente inocente que va a sufrir todo esto, pero es el deber de Israel como Estado responsable para sus ciudadanos de reaccionar. De momento, al cierre de este boletín, el balance de muertos se sitúa en los 2.100 entre ambos territorios. Puedes leer y ver la entrevista completa en la sección de internacional de abc.es. Y el Ministerio de Educación sacó a la luz ayer el primer borrador que regula la selectividad del próximo curso. Entre las novedades que trae este primer acercamiento, encontramos la posibilidad de elegir entre Historia de España o de la Filosofía a la hora de examinarse. En cuanto a la duración de los exámenes, se mantiene en 90 minutos y el número de materias también se mantiene, con tres troncales, cuatro en el caso de las comunidades con lengua cooficial y la obligatoria de modalidad. El borrador de la orden también hace desaparecer el anexo 1 de la orden anterior, el de matrices de las especificaciones de las materias de bachillerato, por medio del cual los centros y los alumnos podían conocer qué caería en el examen. La supresión de este anexo supone que ahora cada comunidad autónoma puede plantear su examen sin tener en cuenta estos límites que había antes. Una idea que actúa conforme a la Oulomlohe, la conocida Ley CELA. Solo el 60% de los contenidos obligatorios serán comunes para todas las comunidades, y si hablamos de aquellas con lenguas cooficiales, solo el 50%. Una orden ministerial que, aunque está en borrador, ha pillado por sorpresa a las comunidades autónomas. La mayoría de ellas, gobernadas por el PP, lamentan que este modelo agranda las desigualdades entre autonomías. Y hasta aquí las noticias de hoy, pero antes de irnos, recordarles que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, inglesol. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.